El alcalde de Alcorcón, David Pérez, presidió hoy los actos en homenaje a San Juan, patrón de la Policía Municipal, que se celebran cada año en el Centro Unificado de Seguridad. La banda municipal del Conservatorio Manuel de Falla interpretó el himno nacional durante el izado de la banda. Durante el acto, el regidor pasó revista a los cuerpos y fuerzas de seguridad. A continuación se procedió a la entrega de placas honoríficas a 34 miembros de la Policía Municipal de Alcorcón por su excelente trabajo desarrollado realizando acciones de rescate, RCP, detección de drogas y por las intervenciones realizadas en el último año, entre otros. Pelean en cada barrio por defender a los que lo necesitan, por garantizar la seguridad, por salvaguardar la libertad y por establecer el orden que todos deseamos. Pueden hoy sentirse policías. Quiero llegar a lo más profundo de sus corazones para que comprendan mejor la labor que desarrollamos y para que entiendan por qué en el día de hoy va a ser reconocida esa labor. Del mismo modo, se dieron placas a entidades del municipio y a vecinos que han colaborado y mostrado su extraordinario civismo y se han otorgado distinciones a entidades, colegios y escolares que han colaborado con la actividad de los agentes tutores, que han mostrado su entrega y compromiso en la lucha contra el acoso escolar y la formación en las aulas. También se premió el trabajo medioambiental realizado por el Aula Específico de Policía Municipal. Para ello, se entregaron placas a los niños que han demostrado su implicación con la protección de la naturaleza dentro del entorno escolar de la ciudad. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, agradeció a los agentes el trabajo que están realizando día a día, así como a sus familias el esfuerzo que hacen apoyándoles. Gracias. 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 Gracias.